familia como están suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones vamos comenzando con la información del día de hoy es que norma piña está cada vez más desesperada le negaron los amparos y ya le están apretando el pescuezo vamos comenzando con la noticia del día y es que pues recordemos que hay estas manifestaciones en distintas partes del país que para defender al poder judicial yo no sé qué chingados de qué lo quieren defender al que hay que defender al único al que hay que defender siempre es al pueblo de México no a los que nos están jodiendo y que están cobrando la millonada y no hacen más que rascarse el cochino ombligo la suprema corte rechazó ir a paro contra reforma judicial ojo porque porque es ilegal que ellos hagan paro y se vayan a huelga es ilegal completamente ilegal y pues ellos dijeron pues vamos declarándolo como día inhábil por las manifestaciones y nos vemos hasta la siguiente semana cosa que pues no no se dejen engañar también está mal también están obrando sin respetar la constitución que dicen tanto defienden la suprema corte no suspenderá actividades ni se unirá al paro de trabajadores del poder judicial sólo declaró día inhábil por la manifestación de empleados afuera del alto tribunal lo anterior fue acordado por las ministras y ministros durante la sesión privada por lo que necesitó asesión ordinaria para el próximo lunes los trabajadores plantearon a la presidenta de la corte norma piña que el máximo tribunal de justicia del país suspenda actividades y se sume a la resistencia contra la reforma a dicho poder funcionarios del alto tribunal señalaron que la ministra tomó nota de la petición y propuso plantearlo en una sesión privada pero dejaron claro que no es propuesta de la ministra y bueno pues esto es lo que está pasando que según esto le pidieron a norma piña que para no perjudicarse tanto de todas maneras no respetaron la ley y se declarara día inhábil y supuestamente norma piña pues se iba a reunir lo iba a dialogar con otros ministros y se iba a tomar una decisión sin embargo mi querida familia y chéquense nada más cómo opera pues la suprema corte a norma piña le valió y ella sin dialogar con otros ministros porque ya se le están acabando los amigos saben que la reforma va porque va ya se le están acabando los amigos a norma piña y bueno pues sin dialogarlo ella por la ley de los suyos decide no puede decir que si es un día inhábil y chéquense nada más quien sale y rompe el silencio ni más ni menos que lenia batres la ministra del pueblo la ministra que es una piedrita en el zapato para norma piña y dice que no hay ninguna base legal para paro de actividades en la corte lenia batres cuestionó la supuesta base legal para suspender las labores en la suprema corte luego de trabajadores de que trabajadores del poder judicial cercaron el edificio del país del máximo tribunal del país en protesta a la reforma en proceso a ese sector en un comunicado de la ponencia de batres aclaró la corte no acordó suspender labores como consecuencia de las protestas registradas afuera de su sede de pino suárez número 2 como se filtró en medios de comunicación reunido el pleno de ministros en privado ninguno de ellos planteó formalmente esa posibilidad o sea que norma piña decide brincárselos norma norma piña decide que no le interesa lo que ellos digan y opinen y pues ella es la que toma la decisión sin embargo la ministra batres si expuso a sus pares que no hay ninguna base legal para el paro de actividades pues no existe un pliego petitorio ni un emplazamiento ni siquiera una demanda laboral fundada agregó que la suprema corte tiene la obligación constitucional de seguir funcionando para cumplir con el derecho de acceso a la justicia y la obligación de los ministros es garantizar que sus subalternos cumplan con sus deberes laborales si bien se tiene respeto a su libertad para reunirse y manifestarse ante la situación la ministra presidenta norma piña planteó que únicamente el día de hoy se declarará día inhábil para efectos que no corran términos legales para los asuntos radicados en el máximo tribunal y bueno el pleno de ministros quedó citado hasta el próximo lunes es lo que pues ya habíamos visto en la nota anterior sin embargo hagamos énfasis en esto no hay base legal para el paro de actividades pues no existe un pliego petitorio ni un emplazamiento ni siquiera una demanda laboral fundada o sea pues que no es cierto lo que dijo norma piña lo que los argumentos que utilizó norma piña para hacer para declarar el día inhábil y bueno pues ya seguirse rascando el ombligo así está la cosa mi querida familia yo les decía se está quedando sin amigos y es que pues saben que el plan c va porque va a la reforma al poder judicial va porque va les guste o no les guste les pese o no les pese es lo que el pueblo de méxico quiere y se tiene que respetar la voluntad de las y los mexicanos se está quedando sin amigos entre mismos miembros del poder judicial ya se están metiendo el pie chéquense nada más juzgados desechan dos amparos contra actos de comisión legislativa sobre la reforma judicial los juzgados noveno décimo y décimo segundo del distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de méxico desecharon dos juicios de amparo y no admitieron otro presentados en contra de las acciones realizadas por la comisión de puntos constitucionales en lo relativo a la reforma al poder judicial al determinar que los recursos no se consideran casos urgentes y que no procedían porque esta operación no es válida contra el poder constituyente informó el magistrado reinaldo manuel reyes rosas durante una conferencia en la que también participaron los magistrados elisa jiménez marco polo rosas y patricia aguayo se informó que los tres recursos de amparo fueron promovidos a título individual por el magistrado reyes rosas y en dos de ellos ya presentó recursos de queja pues él solicitó que se le concediera suspensión contra los actos de la comisión de puntos constitucionales y la comisión permanente no así del poder constituyente sus recursos se quejan no serán tramitados de manera inmediata ya que en estos momentos no se considera que sean casos urgentes o sea que en el mismo poder judicial dicen que no es urgente promover los amparos para tratar de frenar la reforma al poder judicial ellos saben que la voluntad del pueblo de méxico se tiene que respetar que lo que el pueblo de méxico quiere y pide pues eso es lo que se tiene que hacer no hay de otra por algo son servidores de la nación por algo son funcionarios y el pueblo ya está cansado de todas sus tonterías el pueblo ya está cansado de cómo nos han estado viendo la cara durante años y es que no puede ser posible mi querida familia que ellos que son los defensores de la constitución sean los primeros en estar buscando la letra chiquitita para salirse con la suya o aunque no haya letra chiquitita porque nuestra constitución está muy clara pero ellos buscan por dónde meterse como por dónde colarse como el agua para estar violentando nuestra constitución chequense nada más que sueldos tan groseros muestra hambre los sueldos millonarios que ganan en el poder judicial al no respetar la constitución y ganar más que el presidente los ministros setecientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos los con el consejo cuatrocientos sesenta y cuatro mil setenta y tres pesos los jueces trescientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho mientras que amlo gana ciento treinta mil pesos y en el promedio un trabajador del ims que son los que mis respetos le chingan bien y sabroso por el bienestar por la por procurar la salud de las y los mexicanos ganan diecisiete mil novecientos seis pesos se me hace una injusticia que haya ministros que haya consejeros que haya jueces que estén ganando más de trescientos mil pesos al mes por no hacer realmente nada porque recordemos que en méxico la justicia no es justa la justicia si es cierra la justicia favorece a unos cuantos a los que les alcanza para pagar y para los que realmente necesitan justicia a ellos ni los voltean a ver esos ni existen chéquense nada más por eso es que el pueblo se está yendo a enfrentarse a estos manifestantes que están defendiendo al poder judicial de la de la limpia del palazo que se les va a ensartar ya rugió el tigre los están confrontando y chéquense nada más esto no lo vas a ver ni en televisa ni en tv azteca si es como el pueblo rechaza a los huelguistas de la corrupta norma piña el pueblo otamos por el plan c y porque haya una renovación al poder judicial el art y mencionan el artículo 39 la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este no les estamos preguntando les estamos instruyendo y nada más cómo los confrontan mi querida familia la suprema corte de justicia manifestó su rechazo a la reforma al poder judicial del presidente andrés manuel lópez obrador y así fueron repudiados por la gente ¡Eso son! ¡Eso son! ¡Eso son! ¡Los que chican la nación! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 ¡Fu Ya nos cansamos de mantenerlos, culeros. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, saludo! ¡Gracias, saludo! ¡No nos gustaron a la verga todos! ¡Pinchamola, le brome! ¡Chile, casa madre! ¡No, chile, casa madre! ¡No, chile, casa madre! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! Pues ahí está, mi querida familia, un poquito de lo que se ha estado viviendo en torno a la reforma al Poder Judicial. Pues ya que se vayan poniendo vaselina, poniéndose lo que quieran estos que se están manifestando, estos ministros, estos magistrados, Norma Piña misma, porque se les va a llegar bien sabroso, porque la reforma sí va. El pueblo es el que manda y es la voz del pueblo la que se tiene y la que se va a escuchar. Con esto llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.